Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review de este Podolski que salió el día de hoy en SBC gente Les traigo este Podolski porque pues salió hoy en SBC, pero el día de mañana a primera hora, temprano les voy a traer la review de este Mendy Osea es la mejor carta que hay en los foodbearders, yo creo que todos quieren ver la review de Mendy Les voy a traer la review de Mendy también en unas horas, seguramente les suba un pack opening Un pack opening bastante, bastante tochito, les digo de una vez para que estén preparados para ver si el pack opening se les van a caer Los pantalones, los voy a subir en la noche el pack opening, así que bueno, vamos a empezar con la review de Podolski Ya ha hablado de eso, es una carta interesante, medio bajo niveles de esfuerzo, hay algo F porque por lo normal para los tenanteros Se prefiere más un alto bajo o alto que en ataque medio por lo menos, pie preferido izquierdo, movimientos hábiles 5 Le pusieron 5 de skills, 3 de pie débil, 3 partidos, 4 goles, 4 asistencias en primera división Muy buenos números la verdad, bastantes buenos números Lo probé de delantero centro en una formación con doble delantero y en banda derecha y MSO Voy a analizar mi opinión de la carta La aceleración es algo baja, está desbalanceado al ritmo 85, aceleración con 94 de sprint Por eso yo recomiendo ponerle ya sea, recomiendo honestamente ponerle catalizador Yo no tenía, le puse cazador porque tenía bastantes en el club, pero recomiendo ponerle catalizador Para subirle sobre todo pues el pase más No es porque lo necesite realmente, sino es porque el tiro poco se le puede subir Como ven le subo el posicionamiento a 91 y el remate a 98 Pero es que el tiro de esta carta por números es bestial O sea, doble 99 en voleas y penales, 89 en tiro largo, 99 en fuerza de tiro 88 en remate, es un tiro espectacular El pase bastante bien balanceado también Lo más bajo que encontramos es un doble 85 en centros y pase largo O sea, en stars de pase y tiro son brutales El regate ahí yo creo es el mayor problema de esta carta Porque mide 1.72, perdón No es tan alto Y tiene 81 de agilidad y 83 de balance Algo bajos honestamente 82 de reacciones También puede que en ciertas circunstancias sean bajas Aunque pues la compostura es alta, el regate es alto y el control de balón también Aparte hay que tener en cuenta que es una carta con 5 skills Las cartas con 5 skills suelen sentirse por normal un poco más ágiles También tiene tipo de cuerpo average Lo cual por lo menos no es stocky O sea, se va a sentir un poco mejor O sea, no es fornido el tipo de cuerpo, es promedio Así que se va a sentir un poco más ágil que los fornidos Cabeceo 76, bueno Salto 85, bueno, no destaca ni tampoco está mal Está ahí, ahí Energía 85, suficiente yo creo para la posición Tal vez MCO requiere un poco más de energía Fuerza 92, bastante destacado Y agresividad 84 Encontramos en rasgos centro anticipado Tiro largo y tiro con pie exterior Ningún rasgo, nada del otro mundo gente Pues bueno, una vez dicho esto Vamos a analizar a la carta in-game Les voy a poner aquí los clips para que los vean Y los goles y las asistencias del jugador Que como ven, pues estuvo bien Así que bueno, voy a empezar a comentar la carta Es una carta que vale 180.000 en Xbox 200.000 en Play El precio no me parece descabellado No es un precio hiper caro Pero el tema con esta carta Y por lo que yo creo que está cara Entre comillas Es que es una carta gente que no tiene nada de links O sea, yo la metí ahí con iconos Pero si no es con iconos Es muy complicado hacerle links En la liga turca Prácticamente no hay cartas interesantes de momento Yo lo hice para guardarlo Y hacer un equipo temático más adelante Cuando salgan los topes de liga turca Y puede ser una carta interesante Si tú usas equipo alemán Posiblemente si te valga la pena 100% Porque delanteros alemanes no hay mucho Entonces si usas un equipo alemán Que hay poca gente que usa equipos alemanes O si lo puedes meter en una Bundes De repente Pues si vale la pena la verdad Porque si es una muy buena carta Pero bueno, esa es una desventaja de los links Otra es la agilidad Si se le nota la falta de agilidad in-game No es tosco como tal Porque como menciono Las 5 skills le ayudan a que no sea tosco Pero es una carta que a la hora de girarse A veces tarda un poco Entonces De repente Tiene la ventaja de que tienes la cola de vaca y tal Pero de repente Cuando tienes mala conexión o tal Puedes llegar a sentir mala la carta O sea Que le cuesta bastante Con buena conexión te va a volar Porque No es tan mala la agilidad Pero si le cuesta en ciertas circunstancias Sobre todo estamos hablando de posiciones centrales Donde los jugadores Deben tener buena agilidad en teoría En banda seguramente no te afecte tanto Si lo vas a usar Banda izquierda Banda derecha La colocación como delantero centro También me parece Que se nota El que no tiene alto en ataque Porque yo si bien Lo probé Siempre Pues O sea Lo probé de delantero Y nunca le puse a botarse Ni nada En instrucciones Siempre le ponía Ganar espalda Se botaba demasiado La carta Quedaba siempre en posición Como especie de MCO Porque la carta Tiene medio en ataque Entonces no sube tanto Está bien Si tú juegas con doble delantero Me parece muy bien Que pase eso No te va a afectar casi Porque pues tienes al otro delantero Que te va a subir A cubrir esa posición Y Podolski va a jugar Como de MCO Pero si no tienes A doble delantero Y lo usas de delantero único Tienes que tener un MCO Que suba bastante el ataque Porque Si no te va a costar Pero ahora si vamos a las ventajas Que me parece que son Bastante la verdad De la carta Primero tengo que destacar un punto Tiene 3 de pie débil La carta Pero en game No se nota 3 de pie débil Yo noté mínimo 4 La verdad Bastante bien en la pierna derecha Supongo que es porque Su tiro es espectacular Realmente gente El tiro de esta carta Es espectacular Se puede comparar El tiro de un Cristiano Ronaldo Totti Perfectamente Es un tiro brutal Se los digo en serio Es un tiro De locos Fuera del área Ustedes están viendo los gols Ahí fuera del área Es peligro constante Con sus tiros de larga distancia Dentro del área Es casi gol seguro Puede definirte Picado Tiro potente Colocación Cualquier especie de tiro Y va a ir bien Realmente Por eso Es un delantero Yo creo Muy bueno Porque el tiro es espectacular Si bien Le afecta la colocación El tiro es muy 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 espectacular Yo Lo recomiendo Sobre todo Más de MCO Porque Por el tema De la colocación Como delantero Que no es la mejor Y de MCO Tiene tan buen tiro Que es un peligro constante De tiros de larga distancia Que te llega una jugada atrás La va a notar casi siempre Y si tienes Muy buen equipo Lo puedes poner en banda derecha Y tiro colocado Con zurda Es brutal Gente Es brutal 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 Van a ser muchos goles Asegurados con este post Que jugando en banda derecha Con tiro colocado O en banda izquierda Tiro cruzado Ya es decisión de cada quien Depende como jueguen ustedes Pero pues es un peligro constante Por ahí Entonces el tiro Es una muy buena ventaja Por lo cual Me parece que esta carta Para ciertas gente Puede ser muy recomendable Pero bueno Voy a hablar un poco más De si la recomiendo O no más adelante La fuerza también Es muy buena Para jugar de espaldas Hubo muchas jugadas En las que me aguantó El balón de espaldas Y sin problemas También A pesar de que Miren Hay muchos centrales Muy fuertes este año La mayoría de gente Usa laterales como centrales Y los laterales No son tan fuertes Como un central Y ahí este Podolsky Compite muy bien Porque los laterales Como centrales No tienen la misma fuerza Exceptuando a Klyber Entonces este Podolsky Les molestaba muchísimo Porque no podían con él Como era tan fuerte Les costaba Luego también El juego asociación Me encantó Como en las menciones Se me botaba mucho Pero como vieron Hizo 4 asistencias Y la mayoría Son jugadas muy buenas La verdad Muy distributivas De balón Es un jugador Que se bota Como tiene 5 skills Reparte juego Te puedes quitar A uno o dos jugadores Das asistencia Y lo dejas solo al rival Sobre todo Es una carta Que se mueve Muchos espacios Por decirlo así En los bordes De las áreas Donde le da espacio A otros jugadores Ya sean las bandas O el otro delantero En caso de que Son dos delanteros O el MSO Que entren a rematar Y este Polsky Puede darte la asistencia A la perfección Así que me gustó mucho Ese juego asociación Por eso también Lo recomiendo al MSO Otra ventaja evidente Son las 5 skills Regatea bien A pesar de no ser Un jugador ágil Regatea muy bien Porque tiene muy buena Compostura y control De balón El balón no se le despega De la pierna O sea siempre va Muy pegadito al pie Y aparte Es una compostura buena Porque aunque Esté presionando al rival Tiene buena fuerza Y aparte buena compostura Es muy difícil Que se la quiten Simplemente proteges el balón Haces 1, 2, 3 skills Y te puedes llevar fácil Al rival Porque no es un jugador Que tenga problemas De compostura Entonces aunque lo presionen Bastante no se ponga nerviosa La carta No falla pases No comete tantos errores Como otro tipo de cartas Así que si tiene muchas ventajas Muy buenas esta carta Bueno también vamos a hablar De los links Que es el principal problema De esta carta Links verdes Solo con iconos Que prácticamente Bueno hay uno con ozil Pero no creo que nadie Va a usar ozil Está Balak Que yo le diré aquí Link con Balak Y Balak es bueno La verdad Es una buena carta Pero pues no sé Que tanta gente le interesa usarla Matao Si tienes más monedas Tal vez Eso ya para equipos Más tochitos Pero pues si tienes tantas monedas No sé que tanto Te convenga usar a este Podolsky Está Selam La verdad que Muy buena carta Por ahí Y alternativas Como delantero alemán Prácticamente no hay Está Werner Que es un tipo delantero diferente Un poco más rematador Más rápido Pero yo en lo personal Prefiero a este Podolsky Me parece más completo En lo general Que marca más diferencia En calificación Le pongo un global de 9 Por el tema de que Un jugador con esos links No puede tener un 10 La verdad Aparte de que Si fuera un poco más ágil Tal vez llegaría al 10 No lo sé El ritmo es 9 No es un mal ritmo La verdad la falta de aceleración No se la noté Pero puede ser porque Le puse cazador Pero aceleraba bien La mayoría de ocasiones Así que no tuve problemas Pero tampoco es una carta Súper rápida Tiro 10 Como les menciono De los mejores tiros del juego Pase 9 Muy buen pase Muy buena distribución Los pases Siempre van muy bien Son un pase Siempre de 9 10 Pero tampoco es un pase Hiper espectacular Así por eso no llega al 10 Pero es un pase siempre 9 9.5 10 Muy bien Regate 8 Por el tema de agilidad Si la verdad Se nota pesada la carta En ciertas circunstancias Para agilar Y tal Pero yo no lo noté Que fuera ahí Hacer recomotar una desventaja Por eso no le pongo 7 Aparte de que La composición y el control De balones Son bastante buenos La verdad me parece Que el tema regate De la carta No llega a ser Nada desventajoso Incluso Incluso De cierta manera Se me podría figurar Al regate un poco La agilidad Un poco De un Mbappé Oro normal Mbappé es más ágil Vamos Obviamente es más ágil Pero Similar en ciertas circunstancias De que es un jugador Que no tiene la agilidad De Neymar No tiene ese tipo de agilidades Pero tampoco es un problema O sea Tampoco es una virtud Pero tampoco un problema Un ejemplo más claro Yo creo que este Para Yo creo que Mbappé Si me volve tal vez Un poco la cabeza Pero un ejemplo claro De esto sería Cantona Cantona es un ejemplo Claro de ese tipo de jugadores Es muy similar al regate de Cantona No es un problema Pero pues tampoco es una virtud Su agilidad La defensa Pues no No aplica Y físico 9 Porque me gustó mucho la fuerza Protege muy bien el balón En tema fuerza No vas a tener problemas Tal vez no le ponga el 10 Porque el tema de cabeceo Me pareció regular La verdad Nada del otro mundo Calidad precio 7 Porque me parece Que por los temas links La carta 200 mil monedas Ay No sé si te valga la pena Pagar 200 mil monedas Por una carta de este tipo Ya que como revulsivo No creo que sea revulsivo Perfecto porque ocupas jugadores Más rápidos de revulsivo Más eléctricos Y de titular No sé cuánta gente Pueda meter ese tipo de cartas De titular gente Así que por eso Le pongo 7 Si tú lo puedes meter De titular Me parece que por 200 mil monedas Vale la pena Si no es el caso Pues habrá que pensárselo Igual si lo puedes craftear Te cuesta por 80 mil monedas Más o menos Estaría bien Pero bueno gente Hasta aquí está mi opinión De esta carta La recomendaría Si va a entrar en tu equipo De titular Sin modificarlo Si Si no No la recomiendo Porque Si es una carta muy buena Pero tampoco es una carta Que te vaya a romper el meta Que sea una ganga En nada del otro mundo Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Me gustaría que Me apoyaran Siguiéndome en Instagram Y Twitter Que está en mi descripción También Twitch está en mi descripción Por si quieren seguirme Dejen me gusta Compartan estos videos Y más al rato Voy a subir un pack Bastante interesante Y el día de mañana La review de Mendy Para que vayan a verla Y pues bueno gente Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!